Cumplimos un año en este proyecto que iniciamos con muy poco recurso y tuvimos la verdad una excelente respuesta de la comunidad, de las organizaciones sociales. Llevamos un año trabajando ininterrumpidamente, atendiendo todos los miércoles, creciendo en lo profesional y lo que hacemos es el cuidado integral de la salud, el abordaje es a través de un equipo interdisciplinario, somos médicos generalistas, psicólogos, trabajadores sociales, y tenemos a nuestro especialista en endocrinología, así que el abordaje es integral, hacemos tratamientos de hormonización para modificación corporal de personas trans, y bueno, seguimos trabajando para lo que falta. Pero bueno, paso a paso vamos formando a los equipos y tratando de difundir esta perspectiva de la diversidad de género hacia el resto de la provincia, que es el objetivo, que todos los equipos de salud trabajen y entiendan esta nueva forma de ver la diversidad sexual y corporal.